...los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos, así que para ustedes, atentos y muchísima suerte. La primera balota de la noche es la número... ...cinco, segunda balota es la número... ...nueve, tercera balota corresponde al número... ...uno, cuarta balota es la número... ...cinco, de la serie... ...cientos sesenta, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número... ...cincuenta y nueve quince de la serie ciento sesenta. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número... ...cuatro... ...segunda balota es la número... ...seis... ...tercera balota corresponde al número... ...cuarta balota es la número... ...cuarta balota es la número... ...uno... ...de la serie... ...cuarta balota... 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 4, segunda balota es la número, 3, tercera balota corresponde al número, 6, cuarta balota es la número, 2 de la serie, 145 nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 4362 de la serie 145 y es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos, así que atentos y mucha suerte para todos, comenzamos. Primera balota es la número, 9, segunda balota es la número, 6, tercera balota corresponde el número, 4, cuarta balota es la número, 4 de la serie, 164 nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 29 de diciembre del año 2021 corresponde al número 9644 de la serie 164.